Y gusanos te cubrirán para siempre, decía el Señor, recuerdo esa palabra, amado pueblo de Dios, y el Señor me decía, mira hijo, lo que voy a hacer con tantas cosas hijo, lo que se está viendo encima, mira, las almas están cayendo en estos lugares, todas estas almas, yo podía ver, amado pueblo de Dios, otra persona que está ahí, ese personaje, decía Edith González, la que me decía el Señor, hace tiempo ella venía a Catemaco a hacer rito satánico, me decía el Señor, y yo recuerdo, amado pueblo de Dios, que yo podía ver también a otro personaje, también en esos lugares donde está, y yo podía ver también otras celdas del lado izquierdo y derecho, amado pueblo de Dios, que ahí está, en esa cerda, está Jenny Rivera, está Michael Jackson, está grandes artistas ahí, amado pueblo de Dios, famosos, y cristianos también, sabía, aunque muchos dicen, yo prediqué, yo le canté al Señor, pero no conoce su corazón, podrido, un corazón, ¿de qué sirve?, ¿de qué sirve?, que predicaban, muy bonito, cantaban, amado pueblo de Dios, algo impresionante que a mí me, 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 yo me puse a llorar, me dije, Señor, porque este personaje, porque este personaje, está aquí, en este lugar, pero yo podía ver, un hombre, un hombre, que ya estaba a punto, ya estaba acabado, y sufrió en esta tierra, hace tiempo, el Señor me mostraba a ese hombre, ese hombre, ese hombre, predicó, era un artista, muy reconocido, a nivel mundial, ese personaje, los jóvenes lo seguían, pero yo podía ver, amado pueblo de Dios, en ese lugar de tormento, está siendo castigado el doble, ¿sabes por qué?, ¿sabes por qué?, porque yo podía ver, que le tiran dinero, le tiran dinero, pero ese dinero, no es dinero, son como unas tipos de pirañas, que le están comiendo su carne, son como un piquete, pero no, ¿por qué?, porque me decía el Señor, por vender mi palabra, por juntarse con falsos profetas, con los de la prosperidad, y ahora está siendo castigado, y yo decía el Señor, este personaje, ¿por qué está aquí?, me decía el Señor, él fue castigado también, porque él, le cantaba, me cantaba, pero él, cobraba, millones de pesos, cobraba, nunca me sirvió de corazón, ¿de qué sirve?, que canten bonito a Dios, pero su corazón podrido, un corazón, de mucha avalicia de dinero, amado pueblo de Dios, me decía el Señor, ese personaje se llama, Julio Mergar, yo decía el Señor, yo no lo conozco, y él me mostraba, los escenarios donde él se presentaba, cada campaña, él cobraba, mucho dinero, amado pueblo de Dios, me decía el Señor, abra esto, hijo mío, venidas a aquellos que cantan, que me cantan, que no vendan ninguna alabanza por un plato de lenteja, ¿por qué?, porque vienen dobles castigos a esos, a esos pastores, yo podía ver pastores, muchos personajes ahí, me decía el Señor, por último hijo mío, te voy a mostrar a una persona, a un familiar tuyo, yo decía el Señor, ¿por qué me estás mostrando a esta persona?, me decía el Señor, ella, ella, le iban a aplicar mucho de la palabra, a su casa, y ella maldecía a los cristianos, ella decía, muérense, malditos, le decía mucha grosería, amado pueblo de Dios, pero ella está siendo castigada también, esa tía mía, que también digo yo Señor, tengo misericordia de ella, le decía el Señor, la misericordia se acaba aquí, porque aquí ya no hay oportunidad de nada, mucho pueblo no cree, mucha gente no cree sobre estos hechos, amado pueblo de Dios, el infierno arde más que nunca, ¿por qué?, porque este lugar, viene tremendo, amado pueblo de Dios, Dios, es algo impresionante, pero déjame decirte, yo ya no sentía nada, amado pueblo de Dios, yo sentía una frescura, la frescura del Espíritu Santo, yo sentía ya, amado pueblo de Dios, porque es un vapor insoportable, amado pueblo de Dios, Dios está hablando, amado pueblo de Dios, hoy el Señor está hablando a la humanidad, que se vuelvan a Él, que no se pierdan, porque muchos se quieren perder, pero hoy en día, no sabemos, donde están yendo las almas, que se están muriendo en estos tiempos, amado pueblo de Dios, uno puede decir, que está descansando en paz, pero dejan decirte que no, ¿por qué?, porque el lugar, le está esperando también, a esos que no quieren conocer, de la palabra de Dios, en estos tiempos, me decía el Señor, abra hijo, y no calles, esta palabra, porque esta palabra, se tiene que hablar, porque muchos no quieren, saber nada de estos tiempos, que existe un infierno, real, un infierno, que está esperando, aquel borracho, aquel idólatra, aquel fornicario, amado pueblo de Dios, están a tiempo, a arrepentirse, en estos tiempos, amado pueblo de Dios, yo podía ver, algo impresionante, el Señor me decía, mira hijo, lo que está pasando, en este lugar, ya se está preparando, todo también, así como, yo estoy preparando, las bolas y el cordero, el infierno, también se está preparando, para recibir, millones de almas, pero decirte, amado pueblo de Dios, es tiempo, ir caminando recto, no torcerse, como dicen estos tiempos, amado pueblo de Dios, el Señor sigue hablando, para estos tiempos, amado pueblo de Dios, yo recuerdo, amado pueblo de Dios, que me dice, hijo mío, tienes que, ir a la tierra, y habrá esa palabra, porque esa palabra, se tiene que dar, amado pueblo de Dios, artistas, cristianos, le lavaban, le cantaban al Señor, en estos tiempos, pero han perdido, el piso, hoy en día, amado pueblo de Dios, pero, ¿por qué vender, el evangelio? Por un prato de lenteja, te voy a decirte, amado pueblo de Dios, no es fácil, vivir una experiencia así, muchos me preguntan, ¿cómo fue eso? Fue algo impresionante, ¿por qué? Porque yo no quiero, vivir esto, amado pueblo de Dios, Dios, y.